Pasaron desde aquel ayer Ya tantos años Tecaron en su gris corre Mil desengaños Mas cuando quiero recordar Nuestro pasado Te siento Cual la hiedra Ligada a mí Y así Hasta la eternidad Te seguiré Yo sé Que estoy ligado a ti Más fuerte que la hiedra Porque tus ojos de mis sueños No pueden separarse de amar Donde quiera que estés Mi voz te escuchará Llamándote con ansiedad Por la pena Llamándote con ansiedad Y así Final Descendí De mi soledad Llamándote con ansiedad Jamás La hiedra Llamándote con ansiedad Llamándote con ansiedad Llamándote con ansiedad Más fuerte que el dolor